hola 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 chicos cómo están bueno les quiero mostrar mi suerte en este evento llamado selecto y nos dé o más bien estafa 2d pues amigos yo ya sé lo que va a pasar en los giros de aquí en adelante porque pues ya lo jugué ese vídeo lo estoy pregrabando y me pegan una estafa brutal al inicio del vídeo como tengo poco más de mil diamantes para que ustedes vean cómo me fue y qué suerte tengo en este evento y le voy a contar algo amigos esto ya lo dije en anterior vídeo pero vuelvo y lo repito garena se está quedando sin jugadores por la mala administración de free fire la verdad o sea el juego está pasando de moda y de hecho una mala administración cuando usted sabe que hay un juego que viene de decadencia o sea que empieza a perder jugadores pierde lo que son ingresos así es pierde dinero y ellos en su afán de no perder dinero sacan eventos en lo que prácticamente nos roban y nos estafan no sé usted ha notado que los últimos eventos que ha sacado garena que son de diamantes siempre termina siendo una estafa hace poquito sobre un vídeo también me robó como dos mil diamantes no elegiré más recuerdo qué evento fue entonces me da cuenta que ya garena no da tanta suerte en los eventos que prefieres robarte y le vale tres hectáreas le vale madres prefiere seguir robando a a darte el premio para que tú lo inviertas inviertas como si fuese esto un casino algo así intenté varios métodos para ganar este evento el truco de dos giros de 19 179 encerrar el juego bar dicho intente de todo y no me salió el maldito vino y pues eso es lo que yo he notado amigos que garena como ha perdido jugadores pierda dinero y es en su afán de no perder dinero lo que hacen es bueno vamos a estafar a esta gente que queda porque en cualquier momento el juego muere y nos vamos a quedar sin antes vamos a asegurar el patrimonio de una vez vamos a robar lo que nos queda y nos vale madre lo que piensen los demás no y pues los vendidos de free fire los verificados dicen no mira esta skin está increíble me salió con 100 diamantes me salió con 300 mentira amigos esta skin sale de dos mil diamantes para arriba se los digo porque vi a otros dos casualmente dos streamer en facebook bueno aquí como ven ya hice la otra recarga y otra recarga de 300 diamantes mala recarga acumulada 1500 diamantes en total y ya me quedé pelado sin nada y como les decía vi otros dos streamer y los dos gastaron más de 2000 diamantes uno gastó 2500 y le salió otro 1800 algo así y pues como ellos llega el límite que son 1500 diamantes para sacarla así que debo estar muy cerca para sacarla me imagino yo no yo creo que por ahí con 500 a la sacaría es decir mil ochocientos dos mil por una skin no vale la pena y eso que no es seguro de que yo recargue 500 y me salga o sea eso es un decir mío no una profecía digo yo que garen ya no creo que me robe más entonces amigos juegos está yendo a la verga por la mala administración de free fire porque son muy ratas porque solamente prefieres seguir robando a darle algo a su comunidad entonces amigos pues no sé yo creo como intentar sacar esta skin más adelante recargo antes de que el evento y vale madre ya no recargo más amigos la verdad eso es una estafa brutal amigos que una skin te valga tantos dólares increíble amigo no sé para qué garena pone estos malditos eventos que prácticamente te dicen que te vas a a ganar esta skin no se debería decir de ver esa skin digamos a los 50 giros te la ganas debería ser así no y no a la suerte de uno entonces amigos pues nada esa fue mi suerte con esa skin me siento ultra robado ultra estafado primero gasté 1100 diamantes más o menos que tenía y después recargué 300 y la recarga acumulada 1500 1600 diamantes más o menos que esté y pues como ahí no me salió así que muy mala suerte la mía si alguien la sacó con menos de mil diamantes mi hermano se está bendecido usted mejor dicho se merece este mucho haga el baloto haga la alguna rifa que gane millones de dólares porque la le va a ganar más fácil que esa skin y pues no sé no sé si alguien de aquí de mis suscriptores del chat se la sacó esa skin con pocos diamantes me gustaría saber su opinión con cuántos de la sacaste cuánto elegirá este crack y pues nada eso fue mi suerte en la skin de dino selecto 2d una completa estafa una basura los de gallina free fire y pues nada vemos la de comenta y suscríbete a un nuevo vídeo bye bye